El rector de la Universidad de Occidente, Guillermo Arón Sánchez, inauguró el cuarto congreso de ciencias sociales denominado Enfoques Interdisciplinares del Cambio Social, el cual se llevará a cabo del 5 al 9 de octubre en la unidad Culiacán. Este tipo de eventos está diseñado, está pensado, está organizado para que ustedes lo aprovechen al máximo y traten de hacerlo. Aquí van a escuchar diversas conferencias, que todas ellas encierran toda una experiencia, encierran mucho aprendizaje, van a conocer cuáles son las vicisitudes a que se enfrenta un profesional en las diversas áreas que componen las ciencias sociales y humanidades. Van a tener la oportunidad de participar también en algunos talleres donde van a confrontar la parte teórica, lo que ven en el aula, con el ejercicio real de las cosas. Van a tener la oportunidad también en algunos libros, libros que son producto de largas investigaciones, que son producto de trabajo de equipo, que son producto de un conjunto de opiniones que expresan los autores de esos libros y que siempre nos dejan un conocimiento y una experiencia mucho, muy importante. Van a aprender mucho a lo largo de este congreso de ciencias sociales y humanidades, pero también van a tener la oportunidad de divertirse, van a tener la oportunidad de convivir con otros estudiantes de otras carreras que están agrupadas en este concepto de ciencias sociales y humanidades. ¡Gracias! ¡Gracias!